Música Ay, yo te hago aquí esperando y tan lleno de dolor Y llorando por la piata, si la que se muere, pues Ay, a ella si no quiso disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo jugá Tomando traguito Usando la fiesta Y aquí salito Aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito Usando la fiesta Yo me quito porque me da quito la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta carajo si aquí lo que sobra es trajitos y mujeres Y se entregó, y se entregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando buenas y en Catambuco comiendo cuy Y este pa' allá, este pa' acá como trompo zarandengue Y este pa' allá, este pa' acá porque la que se fue no vuelve Y este pa' allá, este pa' acá como trompo zarandengue Y este pa' allá, este pa' acá porque la que se fue no vuelve Ay, lo que hago aquí tenazlo y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata, si la gente fue, se fue Ay, a ellos si no quiso disfrutar de mi cerveza Aquí todo el mundo, tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena Bailando con todos ustedes, y que viva la fiesta carajo Si aquí lo que sobra es trajito y mujeres Otro cariño estará conmigo en el carzapal Pasando bueno y allá en el tambo comiendo Y yo estoy pa' allá, estoy pa' acá como tronco zarandeque Y yo estoy pa' allá, estoy pa' acá porque la que se fue no verte Y yo estoy pa' allá, estoy pa' acá como tronco zarandeque Y de este pa' allá, este pa' acá, porque la que se fue no vuelve Y de este pa' allá, este pa' acá, como trombo zarateque Y de este pa' allá, este pa' acá, porque la que se fue no vuelve Y de este pa' allá, este pa' acá, como trombo zarateque Y de este pa' allá, este pa' acá, porque la que se fue no vuelve Y de este pa' allá, este pa' allá, este pa' allá, este pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡Vamos! 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 Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Y me tienes tan conjuntito y enamorado Con los ojos todos corriendo a toda esa prisa Porque en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego aunque me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego aunque me queme tu calor ¿Quién le da un mentito papá? ¡Hola! Con esa boquita colorá Y siempre ella lo manda a llamar Con esa boquita colorá Te dice papacito venga acá Con esa boquita colorá Y dice que ella lo quiere más Con esa boquita colorá ¡Ay! Pero que rico, mami Las bombinas, las bombinas Las bombinas, la bombinas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Pa! 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 ¡ pa! Eso! ¡Eh! 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 Oye negra, suéltala Para que me pierdas El día lo hace, oh no ¡Vuelve, mueve las palmitas arriba! Que tú me buscas, que yo te busco Eso está bueno Porque tú como yo sentimos felicidad Y sabemos que es el motivo que nos queremos Porque tú sientes muchas ganas, yo mucho más Pero por lo del mundo me quité la inspiración ¿Quién le da un besito, papá? Con esa boquita colorada Y siempre ella nos manda llamar Con esa boquita colorada Le diste papatito de cacao Con esa boquita colorada Y siempre lo esperas bien final Con esa boquita colorada ¡Qué rico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 Con esa boquita colorá, le pinte papacito, ve que cajueva Con esa boquita colorá, y siempre no esperas bienvenida Con esa boquita colorá Pero que rico Eh, eh, la palma, eh, pa, pa, arriba Eh, 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 eh Ah, huy Hay que denume pito a papá Con esa boquita colorá Y siempre ella nos manda a llamar Con esa boquita colorá Le pinte papacito, ve que cajueva Con esa boquita colorá Vamos a ver cómo canta, vamos a ver cómo canta, no es yo Todo el público, mucha atención Vamos a hacer el coro, todos al coro, ok Todos van a hacer el coro de boquita colorá Y dice Hay que denume pito a papá No se oye Y siempre ella nos manda a llamar Le dice papacito, ven acá Y siempre lo espera bienvenida Con esa boquita colorá Y siempre lo espera bienvenida Con esa boquita colorá Y siempre lo espera bienvenida Con esa boquita colorá Y siempre lo espera bienvenida Con esa boquita colorá Le pinte papacito, ven acá Con esa boquita colorá ¡Fuuh! ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡Voy! 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 La bollana de Pitalito, la bollana de Timana La bollana de Pitalito, la bollana de Timana Para ti que estás tan malito, en San Pedro vas a gozar Para ti que estás malito, en San Pedro vas a gozar Empieza a empezar a bailar conmigo en adiño Ay esa nora, quizá quizá bailas conmigo en adiño En el carnaval, quizá 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 bailas conmigo en adiño Para la vida Bueno Lima, desafortunadamente tenemos que comunicarle algo muy rápidamente y yo sé que no les va a agradar mucho. Acaba de llegar una orden por acá, que después de este tema nos tenemos que ir ya. Nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos. Nosotros nos quedamos y ustedes acompañan el clarinete con las palmitas arriba. ¡Ey, ey! ¡Arriba! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Eso! Y que vivan las mujeres ¡Aguya que es un pueblo grande! Invito a la niña Luz ¡Aguya que es un pueblo grande! Invito a la niña Luz El 4 de enero en pasto Y el 5 ahí en la cruz El 4 de enero en pasto Y el 5 ahí en la cruz Regreso allá en Cuenza con seis ¡Aguya que es un pueblo grande! Con la niña Luz Regreso allá en Cuenza con seis ¡Aguya que es un pueblo grande! Con la niña Luz Bueno, nosotros tenemos otra inquietud Vamos a ver Queremos saber Quienes cantan mejor aquí Las mujeres o los varones Vamos a ver Quienes tienen más fuerza Y quienes son los que mandan aquí en Lima ¿Ok? Las mujeres solamente Las mujeres van a ser Van a repetir lo que yo voy a hacer ¿Ok? Solamente las mujeres Y dicen ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Eeeh! 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 Ahí estuvieron las mujeres Estuvieron bien maestro Ahora los caballeros Los varones ¿Ok? Ahí está el puntaje de las mujeres Noventa puntos Noventa puntos las mujeres Vienen los caballeros Rápidamente conmigo Dicen los varones ¡Eeeh! 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 Bueno Acabamos de comprobar Por esta vez aquí en Lima Que las mujeres siempre van ¡Arriba de los varones! Y para el equipo me voy De Nariya me fui para el Cauca, a Bolívar el Carnaval De Nariya me fui para el Cauca, a Bolívar el Carnaval Manizale que me esperaba, y me fui para San Sebastián Manizale que me esperaba, y me fui para San Sebastián Si su Colombia no baila que rico, es de Carnaval Si su Colombia no baila que tiene hueva, es de Carnaval Se quisa, 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 baila conmigo en Nariya Para Navidad ¡Urrra! ¿Dónde están los hinchas de la U? El Sporting Cristal Y el Alianza Lima Ok Rápidamente vamos a darle la revancha a los hombres, ¿sí o no? Necesitamos una damita, una damita por acá al escenario rápidamente si es posible Una damita ahí, eso, ahí viene, ahí viene, por ahí, una sola Una sola Vamos a darle la revancha a los caballeros, ¿sí o no? A ver Arriba de equipa Ya viene por acá Eso, rápidamente La pamita, pamita, pamita ¡Eh! 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 Tanto Bueno ya nos demostró, nos demostró como que baila la mujer limeña, ¿ok? Toma tu nombre Gladys Lisandro Mesa O el Chane te van a poner un nombre artístico La Cabellona Ok La Cabellona nos va a cantar algo sencillo ¿Ya? Algo sencillito, ¿qué dice? Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá donde vivía ¡Eh! ¡Eh! A la una, a las dos y a las tres En el rancho grande Allá donde vivía Vea, el aplauso para esta mujer Ok, lo hizo bien Ahora un caballero, un varón Un varón rápidamente al escenario Un caballero, pero que no esté embriagado Ya viene por ahí el caballero, eso Aquí está la cabellona Ya participó Viene el caballero Eso, ya ahí viene Ya se va Eso ¿Cómo es tu nombre? Fernando Ah, de Chimbote, chévere Saludos para la gente de Chimbote Hoy estamos allá Bueno, tú vas a Ya, claro, tú vas a cantar Escúchame, vas a cantar algo sencillo Que se lo sabe hasta el gato de la casa Y mi amigo Chane se lo va a cantar, ok Mucho oído La perra de Parra tiene cuatro perros Y el padre de los perros es el perro de Pedro Si el padre de los perros es el perro de Pedro Por eso es que el perro se lleva a su perro A la una, a la dos y a la tres A la perra, a la perra El chacal, el chacal Ok ¿Saben qué? Una vez más Acabamos de comprobar Que aquí los que mandan son Las mujeres Que aquí los que mandan son Demarizale para Silvia, guambianita cariño mío Demarizale para Silvia, guambianita cariño mío Así terminó la gira, el 10 primero en tu tío Así terminó la gira, el 10 primero en tu tío Y me rayaron el carro, carajo Son amigos míos Y me rayaron el carro también Son amigos míos Quizá, 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 quizá Baila conmigo en adiñón ¡En el carnaval! Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Baila conmigo en adiñón ¡Para Navidad! ¡Muchas gracias! Baila conmigo en adiñón Y aquí comienza a anochecer Y la tarde, se va juntando Amortitos que al camino va Amortitos que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Adiós el dedito del alba Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Música Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amortito quien te arrullará Amortito que perdió su nido Sin callar abrigo muy solito va Camila, Camila que con diez anochecer Y la tarde se va juntando Amortito que el camino va Amortito que perdió su nido Sin callar abrigo en el vendaval Amor Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Amor Música Música Amor, cederito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Cederito del alma, cederito de amor Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Derrega Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres Allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe que pa' lo trepa te equivocaste De mano muestra ya voy Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así mamá Eres tan fea y coqueta Pa' decir lo más que me orquesta Nene Si el mono sabe que el mono sabe que no te sirve De mano muestra Eres tan feo Eres tan feo Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro a quien te regalé Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo sé yo mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe que es palotrepa Te equivocaste de palometra Ya voy Quítame el palometra Pa' que no seas encima de fuerza Quítame el palometra Pa' que no seas encima de fuerza Eres tan feo que estás Ven si la magia me orquesta De mí no te va a pesar De mí no te va a pesar Pa' que no seas encima de fuerza Y todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba ¡Ata! Pa' que no seas encima de fuerza La magia me orquesta 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Bueno, ? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba la mano! ¡Con alegría! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Vaya! ¡Incuente ¡Aguanta! ¡Que, que, 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 de elevator hola gracias, gracias por este abrazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Y cuidado con María La que está malo 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 Y esta es la sabrosura que me gusta Ella siempre se le presenta al lío Ya tuvo uno con Teresa Y esta es la presenta al lío Ya tuvo uno con Tomasa El domingo le presenta al marido Si Fernando se lo llevo pa' su casa El domingo le presenta al marido Si Fernando se lo llevo pa' su casa Cuidado con María La que está malo Cuidado con María La que está malo Cuidado con María La que está malo Cuidado con María 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 Un beso ¡Vamos! 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 La boyana de Cintalito ¡Vamos! La mollana de timana, la mollana de trincalito, la mollana de timana. Para ti que me samba rito, me samba no va a danzar, para ti que me samba rito, me samba no va a danzar, ya baila con mi hijo en la rito, ay en Santona, ya baila con mi hijo en la rito, ay en Santona. La mollana de timana, la mollana de timana, la mollana de timana, ya baila con mi hijo en la rito, ay en Santona. En el carnaval, la mollana de timana, la mollana de timana, la mollana de timana, la mollana de timana, la mollana de timana. Mi gente de Trujillo yo quiero, como siempre, que hemos estado aquí en esta hermosa ciudad. Como siempre que hemos estado aquí en esta hermosa ciudad, lleno de ese calor humano, de esa alegría que siempre los caracteriza a ustedes, ya saben, acompáñenme de nuevo esos tambores, pero todo mundo con las palmas arriba, hay que se escuche, a ver, tra, 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 hay los que están allá arriba también, con fuerza. No pregunto de qué hinchas son equipos, porque sé que aquí gana el Alianza Limo siempre. No, no, o sea que las cosas cambiaron ya. Ahora son del Sporting Cristal, o de la Crema, de la U, de la Alianza. Es que siempre gana el Alianza. Vamos a hacerle un corito a la Alianza, ¿qué dice? ¡A ver ustedes! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, que se escuche! ¡Arriba, tranquillo! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! Pueblo abrando, te invito a la niña Luz El patro de Nerema, y el cinco ayer de cruz El patro de Nerema, y el cinco ayer de cruz De regreso ayer en Cuesa, cruce ¡Hola niña Luz! De regreso ayer en Cuesa, cruce ¡Hola niña Luz! Pisa, puisa, puisa, puisa Pisa, puisa, puisa, quisa Pisa, puisa, puisa, puisa Pisa, puisa, puisa, baila conmigo en adiño ¡En Chandaval! Pisa, puisa, puisa, puisa Pisa, puisa, puisa, puisa Pisa, puisa, baila conmigo en adiño ¡Bana Vida! ¡Bana Vida! ¿Por qué aquí en Trujillo nunca las mujeres le han podido ganar a los hombres? Siempre los hombres van arriba de las mujeres Yo necesito una histeria de las mujeres Ojo los varones Ahora necesito el grito de los caballeros ¿Se fija usted? Señor, está bien Necesito que venga una damita aquí arriba Vente tú Tú, vente Ah, acá está Vente por acá ¿Cómo te llaman? Sara Sara El maestro Lisandro te va a colocar un nombre artístico Tú vas a representar las damitas Trujillanas La dama Trujillana El maestro Lisandro Mesa te va a colocar un nombre artístico La maestro Luziana Vamos a ponerle Estrellita del Norte Estrellita del Norte, ok Mira Estrellita, me vas a cantar esto sencillo que se sabe hasta el gato de la casa Que dice así Allá en el rancho grande, allá donde vivía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Vamos a darle un fuerte aplauso a Sarita Le toca el turno a los que hacen el mercado, un caballero Ahí viene Déjeme pasar un caballerito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vente por acá ¿Cómo te llaman? Ronald Ronald Bueno, Ronald El maestro Lisandro Mesa también Te va a colocar, bueno te voy a colocar un nombre artístico Te voy a colocar Chupetín Mira Chupetín, me vas a cantar esto sencillo también Esto sencillo que dice así Chupetín, oye La perra de Parra tiene cuatro perros Y el padre de los perros es el perro de Pedro Si el padre de los perros es el perro de Pedro Por eso es que Pedro se lleva a su perro Sí Lo repito Oye, escúchalo La perra de Parra tiene cuatro perros Y el padre de los perros es el perro de Pedro Si el padre de los perros es el perro de Pedro Por eso es que Pedro se lleva a su perro A la una, a la dos y a la tres La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Permítanme decirle que acaban de ganar las mujeres De Nariño me fui percauta, a Bolívar el Carnaval De Nariño me fui percauta, a Bolívar el Carnaval Maldita de que me esperaba, y me fui para San Sebastián Maldita de que me esperaba, y me fui para San Sebastián Soy colombiano, baila con un... ¡Ese carnaval! Soy colombiano, baila con un... ¡Ese carnaval! Baila conmigo en Nariño ¡En el Carnaval! Baila conmigo en Nariño ¡Para Navidad! ¡Para Navidad! Y la gente de Carlos Amechevri Todo aquel que esté contento de veras con la presencia de Lisandro Mesa Bríndanmele un fuerte aplauso A ver ¡Ese aplauso está muy pobre! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Eso con alegría! Y Lisandro Mesa le ha traído hoy a Trujillo un enorme, un hermoso regalo Le voy a demostrar por qué Lisandro Mesa, más bien él le va a demostrar por qué es el único artista colombiano que vende en cinco continentes Se los presento en compañía de su hijo el Chávez Se los presento en compañía de su hijo el Chane Y esto que dice, así Y me lo acompaña con las palmitas arriba, dice ¡Arriba! ¡Para Navidad! ¡Para Navidad! ¡Gracias! 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 Si vieran aquella ingrata Desde que vivía conmigo Desde que buscó otro marido Porque yo no tenía plata Si vieran aquella ingrata Desde que vivía conmigo Desde que buscó otro marido Porque yo no tenía plata Y si vieran como anda con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Que ya se está poniendo flaca Si vieran como anda con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Que ya se está poniendo flaca ¡Gracias! 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 ¡Rigo! ¡Lástima madre del Verla! Ya pulando por el centro Y dijo patrisa dentro Ya tuviste cago de vela, lástima mala vez al verla Te ambulando por el centro, y dije pa' mis adentro Te acabo de escoger, y si la vieran como anda Con la misma ropa anda, con la misma ropa anda Compadre, y ya te está poniendo flaca Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre Y ya te está poniendo flaca Que se está poniendo flaca Que se está poniendo flaca Que se está poniendo flaca ¡Sarpica de chale! ¡Arriba, jicua! ¡Arriba! Y se saltaron los cabones Por mala, por cabeceadora Willy, ingrata, fea Se está con la misma ropa ambra Y un poco pálida Se está poniendo flaca Se está poniendo flaca Se está poniendo flaca Si la viera Se la éxito Ha llegado el baile de la botella Ahora se lo voy a explicar Ha llegado el baile de la botella Ahora se lo voy a explicar ¡Por favor! Con primera de billetes siempre llena Y todas quieren concursar Con primera de billetes siempre llena Y todas quieren concursar Se coloca la pinta en la botella Todos emocionados comiencen a lanzar Se coloca la pinta en la botella Todas emocionadas comiencen a lanzar Vamos bajando a la boca de la botella, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la chorrita, en la boca de la botella, y vamos bajando a la boca de la botella, en la boca de la botella. Vamos bajando a la boca de la botella, en la boca de la botella, en la boca de la botella. Vamos bajando a la boca de la botella, en la boca de la botella, en la boca de la botella. Vamos bajando a la boca de la botella, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la chorrita, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, mira que fuerte que tiene la moneda, en la boca de la botella, mira que fuerte que tiene la moneda, 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 mira que fuerte que ¡Echo de la botella! ¡Baja más, baja más un poquito! ¡Baja más, baja más, suavecito! ¡Baja más, baja más un poquito! ¡Baja más, baja más, suavecito! Y van pagando a la boca de la botella ¡En la boca de la botella! Y van en cuerda que tiene la llorita ¡En la boca de la botella! ¡Echo de la botella! ¡Oye! ¡Echo de la botella! 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 En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Que de ver nacido macho pago ser buena mujer Que de ver nacido macho pago ser buena mujer Ay bendita sea mi mamá ¡Por haberme enparido macho! ¡Bendita sea mi mamá! ¡Por haberme enparido macho! ¡Ay bendita sea mi mamá! ¡Por haberme enparido macho! ¡Oye, chulo! Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por verme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por verme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá que baila tan sabrosa, anda Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Y Sebas Cabroso Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Y bendita sea tu mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá que vaina tan sabrosa Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Pequeño Abrazo Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Pero no son más hermosa que el beso de una mujer Pero no son más hermosa que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá Por haberme parido macho Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Y no son más hermosa que el beso de una mujer Los verdes adicionales del mayo ¿Los cantamos sí o no? Ya, bueno, viene Que los hombres somos diablos Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Vamos ¿Qué dicen las mujeres? Que los hombres somos diablos Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Y ella vive rogando Pa' que el diablo se la lleve Y ella vive rogando Pa' que el diablo se la lleve Ay, bendita sea mi mamá Con haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Con haberme parido macho Ay, mamá, qué cosa tan sabrosa Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Esto dijo el armadillo Esto dijo el armadillo Ay, subiendo la barranca Ay, subiendo la barranca Como dijo Esto dijo el armadillo Ay, subiendo la barranca Ay, gracias a Dios mío Por darme fuerza en la palanca Ay, gracias a Dios mío Por darme fuerza en la palanca Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho ¡Gracias! Este es el verso que a las mujeres les gusta y a los caballeros también Dice así Le vivo pidiendo al cielo, le vivo pidiendo al cielo Que mi mujer y la otra se quieran como hermanita ¿No? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Y los varones qué dicen? Sí Anoche lo cantamos en Chimbote, ese versito a las mujeres les encantó A la única que no le gusta es a Laura, a Laura vos Le vivo pidiendo al cielo, le vivo pidiendo al cielo Que mi mujer y la otra se quieran como hermanita Si viven como los perros peleando por una tripa Si viven como los perros peleando por una tripa y bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Por haberme parido macho Por haberme parido macho Por haberme parido macho Y las manos de las mujeres les encantó Y los perros peleando por una tripa y bendita sea mi mamá Y los perros peleando por una tripa y bendita sea mi mamá Y los perros peleando por una tripa y bendita sea mi mamá El Mayo